Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el inmenso amor que nos han dado en todos estos años a mí y a mi familia. A mí me emociona muchísimo estar recibiendo este premio acá, porque después de casi 35 años de venir a Punta del Este, recibir un premio de estas características en manos de la señora vicepresidenta, del alcalde de Punta del Este, del intendente Maldonado, me llena de muchísima emoción. Anoche estaba pensando, mientras miraba a la tardecita, mientras miraba el mar, cuántas cosas que uno ha vivido acá, o por lo menos cuántas cosas que nos ha tocado a nosotros como familia vivir acá. Y más allá del enorme cariño que yo tengo por este país, por el trato maravilloso de toda la gente siempre, por el respeto, y por haberme permitido entrar a la casa de millones de uruguayos a través de la televisión, siempre he encontrado un amor impresionante de toda la gente acá, desde que uno llegaba al aeropuerto de Jaúel en algún momento, hasta ahora el nuevo aeropuerto. Y desde ese momento, o viniendo en el buquebus, o donde llegara, cualquier lugar, llegando a Colonia, a Montevideo, después ya entrando acá, siempre había como esas caras que yo digo que transmiten paz. Y este es un lugar que, dicen, somos tu destino, por lo menos el mío hace muchos años que lo es. Y quería que estuvieran mis hijos acá presentes también. Porque ayer me acordaba de una frase también de Alberto Cortés, a partir de mañana empecé a vivir la mitad de mi vida. Y 34 años que uno viene acá y que se enamoró perdidamente, por lo menos a mí me pasa, a mis hijos también, y es como que no nos imaginamos, no el verano, no nos imaginamos no venir acá a Punta del Este, no nos imaginamos no estar en la playa, no nos imaginamos caminar por José Ignacio, no nos imaginamos caminar por Solanas, ir a tomar algo de Solanas, ver los atardeceres. Me viene el recuerdo de Carlos Páez Vilaró, de esas charlas, esos vinos a la tarde, y bueno, que era una persona hermosa, y hoy los cuadros, los cuadros de él que todavía uno tiene en su casa, que le producen a uno una enorme emoción de tenerlos ahí. Haber llevado a los chicos a jugar al Jabuel tantos años, ahí cuando estamos, cuando las chicas eran chiquitas, haber alquilado nuestras primeras cabañas, en las cabañas del Tío Tom, allá por el año 1986, 87, cuando empezamos a venir acá, cuando Micaela, todavía vos no habías nacido, Cante, pero Mica se ha jugado ahí, apenas nació en esas cabañas, y hacíamos los castillitos de arena en la playa. Somos muy felices acá, y la verdad que les queremos agradecer muchísimo, yo les quiero agradecer muchísimo. Este premio para mí es muy importante, porque es como venir a mi casa, es como venir a Bolívar para mí, venir al lugar donde yo he nacido, y siempre nos han tratado bien. Y me siento un uruguayo más estando acá, y me han tratado siempre como una persona de este país. Estoy muy contento que estén mis hijos acá, o algunos de mis hijos, que estén mis amigos que tantos veranos hemos compartido, y tantos inviernos, y tantos años hemos compartido acá en Punta del Este, y vamos a seguir compartiendo. Estoy muy feliz, muy feliz de venir siempre a este país, este país que ya es un país que lo tomo como propio, y donde permanentemente, como arranqué diciendo, nos han dado muchísimo amor, y ese amor lo transmiten de una manera impresionante, y creo que uno siempre recibe lo que da, y acá ustedes dan muchísimo amor, muchísima dedicación, muchísimo profesionalismo, nada, mucho sentimiento, mucho corazón, mucha alma, y eso es solamente lo que vuelve, eso es lo que vuelve de todos los que eligen permanentemente volver a esta hermosa ciudad, no una de las más lindas de América, una de las más lindas del mundo, como decían recién. Así que para mí es un gusto, es un honor total, absoluto, hoy ser reconocido por esta ciudad, y ya la de usted como propia. Gracias de todo corazón, y gracias a toda la gente que está en el mundo. Gracias.